Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos de nuevo a Dasheneco Show, aquí trayéndote otra reacción más. Recuerda por favor, si eres nuevo, suscribirte porque eso me ayuda muchísimo. Regálame un like también y también si gustas apoyarme aquí en el botoncito de gracias. También mi gente, voy a tener que pausar bastante por motivos de copyright, ya eso ustedes lo deben de saber. Vamos a reaccionar a Dimas en esta linda entrevista que es doblada al español. Se le agradece muchísimo a la persona que dobló estas voces, señores, de verdad que sí. Sin más que decirme gente, vamos allá, vamos a ver qué tal, cómo se expresa Dimas. Y cuéntanos sobre esa experiencia frente a la audiencia alemana. Primero, quiero decir muchas cosas para todos mis fans que me aman y que me apoyan. Ya sabes, cuando yo canté frente a mis fans, no sé cómo decir sobre mis sentimientos, pero para mí es un gran honor hacer una presentación para mis fans y mis amigos, mis Dears. Cuéntanos sobre tus Dears, ¿por qué lo llamas de esa forma? Ellos son mi familia. Tu familia. Sí, ellos son mi querida familia. Tu familia de Dears. Guau, señores, aquí vemos que Dimas tiene súper marcado que las Dears son su familia para él. O sea, él la tiene súper presente, ¿saben? Cuando un artista tiene presente a su fanático como familia, a los que son Dears, se le nota que él lo quiere muchísimo y lo tiene súper presente, señores. Son mi familia. Hay miles y miles de Dears en todo el mundo. Sí. China, Corea, en Kazajistán, en todas partes. Sí. La primera vez que llamé a mis fans Dears fue cuando yo actuaba en un programa de competencia de canto en China. Ok. Después de la primera transmisión en la televisión, digo, me hice un poco popular, lo siento por eso, pero luego para el día siguiente, mi gerente me dijo, tienes nuevos fans, tienes una base de fans, así que necesitamos, necesitamos hacer un nombre para ellos. Así que necesitabas hacer un nombre para tus fans. Sí. Vaya, qué buena idea. No estaba pensando demasiado, solo dije Dears, Dears, porque son mis Dears, son mi familia. Por supuesto, amo a todos, a todos mis amigos que me aman, me apoyan, sí, así que necesitábamos amarnos. ¿Crees que cantaste mandarín? Simplemente, ah, sí, sí, para la primera ronda de este programa, solo canté una canción en francés, titulada S.O.S. Dice, ah, durante la transmisión recuerdo que, bueno, el 9 de enero filmamos y después de 10 días, la primera transmisión de televisión fue la correcta al día siguiente. Ah, ah, al día siguiente me despierto y todos los amigos que trabajaban conmigo en mi equipo, todos mis gerentes dijeron, eres popular, ¿sabes que eres popular? Ay, ¿qué? Estás bromeando, no estés bromeando, está bien, ¿puedo continuar durmiendo? ¿Puedo seguir durmiendo? No quiero hablar contigo, gracias. Así que yo en ese momento no me lo creía. O sea, él en ese momento no sabía la magnitud en lo que se volvió, porque fue prácticamente de la noche a la mañana para él, porque la canción de S.O.S. es una de las canciones que lo ha disparado a Dimash, pero mundialmente. Por ejemplo, a mí, esa fue una de las canciones que penetró en mí, que yo dije, wow, mano, ¿de dónde salió este chico? ¿Quién lo enseñó a cantar? Tenía muchísimas preguntas, porque lo vi demasiado, pero espectacular en la manera en que él cantó esa canción. Yo decía a mi gente, pero ¿de dónde salió este brother con ese tipo de timbre de voz, esa manera de cantar? Yo estaba, era sorprendidísimo, señores. Entonces yo me imagino que a muchísimas personas le pasó lo mismo que a mí. Y después de unas horas voy a hacer unas filmaciones afuera en China. Y recuerdo la cara de esa chica que dijo, que empieza a conocerme como yo y me dice, eres Dimash y tengo un shock. Realmente en otros países la gente comienza a conocerme bien. Para mí es un gran shock. Y luego, después de dos o tres días después de unos días, mi mayor ídolo, Jackie Chan, me llama por teléfono. ¡Wow! Simplemente me dice, Dimash, hola, quiero reunirme contigo, tengo algunos regalos para ti, soy tu fan. De verdad. Increíble. Así que Dimash, ¿cómo abordas tu música? Porque eres, tú tocas el piano, tocas el Dombra, eres un músico muy consumado. Esta pregunta es muy interesante. Quiero saber todo lo que le preguntó el señor. Vamos a ver qué él responde. Porque, wow, Dimash es no nada más un cantante, sino un artista súper completo, señores. Recompositor, arreglista, productor. Es increíble lo que es este chico, de verdad. Estoy haciendo música primero bien y luego el escritor lírico escribe para mí las letras y luego empiezo a trabajar en la producción bien. Ok. Y tengo un hermano amigo increíblemente talentoso que me ayudó a hacer esto. Él es el arreglista más grande de nuestro país. Tengo mucho respeto y toda mi gratitud por él. Porque no solo es una persona increíblemente talentosa, sigue siendo una persona muy, muy simple y muy cálida. Así que creo que es mucho más importante que el talento. Se juntaron las entradas con 13.000 personas en el estadio de Brooklyn. Estuviste en Praga, en República Checa. Hace poco tiempo con casa llena. Dimash, por favor, tú has ido a todos esos países. Te estamos esperando aquí en Latinoamérica. Te estamos esperando aquí. Ven para acá rápido. Porque me metí en un lío el otro día. Porque pensabas que tú venías aquí. Todo una locura. Así que, Dimash, te espero. Háganle llegue este mensaje, por favor, a Dimash. Y díganle que lo estamos esperando aquí pronto. Que tiene mucha fanaticada aquí en Perú, señores. Se lo aseguro. Que va a reventar el estadio. Hago música no porque quiero ganar mucho dinero. El dinero realmente para mí no es importante. Realmente no lo es. Las cosas más importantes para mí es la vida de la audiencia. Es el apoyo de mis fans y el apoyo de mi familia. Y tengo un sueño. Tengo un sueño muy grande. Cuando era niño, cuando tenía cinco años. Perdonen que pare aquí. Señores, qué bonito lo que él acaba de decir. Y es que él no hace música por el dinero. Y yo voy a agregar algo a lo que él dice. Y es que cuando a ti te gusta algo y te apasiona algo. Y tú lo haces por ganar plata. No sé qué pasa como que se atrasa a las cosas. Cuando tú lo haces como por una conveniencia. Pero cuando tú lo haces por amor a lo que te gusta. El dinero viene solo, señores. Y me gustó muchísimo lo que él dijo. Él no hace. Él no canta por dinero. Él canta por la pasión y el amor que le tiene a la música. Sabemos que te estás volviendo muy popular en México. ¿Cómo es esto todo posible desde Kazajistán? Estás llegando al mundo. Tiene mucha fanaticada en México. Pero muchísimas, señores. Eso es increíble. O sea, que cuando Dimas venga a cantar a estos lugares. El primer lugar será México. Definitivamente. Puedes cantar muy alto un registro en una octava superior. Esto es como una metosoprano. Pero ¿cómo lo haces? ¿Cómo conseguir que tu voz cante tan alto? Buena pregunta. Una pregunta que muchos artistas se hacen. Vamos a ver qué contesta Dimas. Es algo natural para ti. Creo que es natural. Y trabajo mucho con mis profesores de canto. Desde que tenía cinco años. Bueno, quiero empezar hablando de mi abuela, por favor. Mi abuela, en ese tiempo, ella tenía algunos problemas con sus piernas. Pero ella todavía me llevaba todas las mañanas a la escuela de música. Todas las mañanas. Y esperó más de tres horas parada y esperando. ¿Sabes? ¿Cuando tenía cinco años? Sí, así es. Y ahora mismo, desde entonces, sigo estudiando en la universidad con el profesor, con el doctor Ph.D. Ya casi veintitrés años. Guau, veintitrés años estudiando música. Con razón. Ya vemos el potencial. Vemos la preparación de él. Que es sorprendente. O sea, veintitrés años aprendiendo de música, cogiendo clases de canto. Ahí lo tienen, señores. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. El trabajo. La consistencia en seguir, 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 seguir. Por eso hoy le dicen el mejor cantante del mundo. Bueno, mi gente. Una entrevista interesante. Una entrevista donde aprendimos varias cosas de Dimash. Aquí ya resolvimos varias ya de la preparación de él y todo eso. ¿Por qué él tiene esa voz tan espectacular? Y es que tiene veinte años y pico practicando clases de canto, preparándose. Algo espectacular, señores. Bueno, mi gente. Por aquí abajo te dejo el botón de gracias por si quieres apoyar el canal. Déjame un like. Eso es muy importante. Y comenta aquí abajo qué canción tú quieres ver de Dimash en vivo en este canal. Así que ya tú, Chávez. Esto es Dash & Echo Show.